Hola que tal amigos soy EXARTEAM, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión le traigo la presentación del campeón de Paladins Strike, ZIN. En este video trataremos de explicar cuáles son las habilidades y en qué momento utilizar a ZIN. Así es que quédate conmigo para que veas este impresionante video. Para empezar déjeme explicarle su ataque básico. Su ataque básico es muy poderoso ya que se desliza hacia un lugar y arremete hacia el enemigo. Provocando daño a todas las unidades que se encuentren frente a él o que traspase. Y al final también realiza un pequeño daño, un pequeño daño como pueden ver aquí, en forma de círculo. Así es que tienes dos oportunidades de pegar al enemigo, una es atravesándolas y otra es hasta la parte final como pueden ver del ataque. Su primer ataque se llama bloqueo. Esta habilidad nos permite regresar ataques, o sea por lo general ataques a distancia del enemigo. Así que este ataque nos va a servir bastante, bastante para poder reflejar los ataques rivales como ustedes pueden ver. Y adicional al momento de reflejar ese ataque devuelve el mismo hacia un destino. Así que hay que, digamos que como que dirigir el ataque hacia un destino. Por ejemplo, me pegan pero yo trato de rebotar hacia enfrente. Así es. La segunda habilidad se llama ciclón. Ciclón nos permite volvernos invulnerables durante 4 segundos. Muy buenos cuando se trata de escapar y evadir al rival. Así que yo lo recomiendo bastante, bastante utilizarla solamente para escapar, no para atacar. Repito, para escapar, no para atacar al enemigo. Ya que eso nos va a ayudar bastante para poder escapar de alguna, digamos, de algún ataque inminente del enemigo o de la muerte. Nuestro ultimate, nuestro ultimate se llama, como pueden ver, rencor. Rencor nos va a permitir lanzarnos hacia adelante. Así es. Todo ese rango tenemos para poder atinar. Lanzarnos hacia adelante y vamos a quedar suspendidos en el aire durante unos 4 segundos. Aplicaremos 6 golpes, no, 4 golpes al rival con un total de 600 cada golpe. 1, 2, 3, 4. Hace 4 golpes y esos golpes dañan 600, los que nos va a dar un total de 2,400 de daño. De lanzarse hacia enfrente envías un enemigo por los aires y realizas 4 ataques rápidos que infligen 600 puntos de daño. 4 por 6 son 24, así que son 2,400 de daño. Adicional, cada vez que golpeas a un enemigo, es decir, de esas 4 veces, una llamarada saldrá dirigida hacia el enemigo más cercano dentro de un área. Si impacta, la llamarada inflige 400 de daño. Así que si sumamos el daño que nosotros realizamos con nuestro especial y las llamaradas que salen disparadas al enemigo, vamos a hacer un daño aproximado de 4,000 de daño, 2,400 a uno y 1,600 a otro. Así que es muy útil cuando te encuentras peleando en contra de dos rivales. No más, solamente en contra de dos rivales. Eso es muy, muy importante. Lo otro más importante es qué habilidades de las que yo tengo aquí enfrente tengo que subir. Bueno, la primera va a ser esta. Vamos a los ataques básicos van a infligir, como pueden ver. Primero inflige 695 de daño. Bueno, con esta vamos a infligir un poquito más de daño. En lugar de 600, vamos a hacer un daño de 833 de daño. Esto también tiene que ver muchísimo con las runas o gemas que le tengas instalado a tu héroe. Ya que el ataque básico quita 600, pero aún así potenciado va a quitar un poco más de 700. En mi caso yo ya quito 833 por las runas de ataque que tengo instaladas. Así que es muy importante que le subamos el daño de ataque básico como primer punto. Nuestro siguiente punto lo vamos a dar a la probabilidad de crítico aumentada en un 20%. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a matar a los rivales y vamos a salir en chinga del juego enemigo. 1250 de un crítico muy exquisito. Así que por lo general después de dos golpes vamos a poder one-shotear a cualquier héroe sin ningún problema. Vamos a activar nuestro ataque y posteriormente nuestro especial. Y habremos acabado con cualquier enemigo. No importa si sea tanque o inclusive healer, no importa. Vamos a hacerlos trizas, vamos a aniquilarlos. Algunos van a necesitar dos ataques, pero si realizamos un crítico va a ser bastante suficiente el daño para poder matar a algún enemigo. La siguiente habilidad que vamos a utilizar se llama ciclón. Bueno no ciclón, vamos a recuperar 300 de PS al golpear un enemigo cuando estemos con la habilidad ciclón. Es muy importante porque vamos a poder recibir bastante daño. Vamos a dejar que nos peguen y después de que nos peguen vamos a poder curarnos 300 de heridas. Tengo que subir rápido a nivel. Por ejemplo me transformo, me juro 300, 300, 300. Cada vez que toco a un campeón enemigo voy a curarme 300. Ya casi subo nivel 6 para incrementar la siguiente habilidad. Ok, y la siguiente habilidad que vamos a utilizar ahora es aumenta la velocidad en un 80% mientras tienes activo ciclón. Obviamente esto nos va a permitir dos cosas. Nos va a permitir escapar de los ataques y también nos va a permitir curarnos mucho más rápido cuando utilicemos ciclón. Así que esto es sumamente importante a la hora de atacar. Y debemos de tener en cuenta que, y esto también es muy importante, cuando activamos nuestro especial debemos de activar cuando solamente estemos seguros que vamos a aniquilar al enemigo. Ya que nos quedamos un segundo parado y eso es sumamente peligroso ya que si nos quedamos detenidos podemos morir absolutamente rápido. Porque no tenemos mucha vida base. Así que como pueden ver ya somos nivel 6 y el último poder ya lo dejo a criterio de ustedes. Pero como yo por lo general siempre suelo fallar los especiales, voy a subir mi salud máxima. Así que voy a tener ya 3000 de vida máxima para poder resistir ataques enemigos y poderlos matar sin ningún problema. Vamos a matarlos así. Y ahorita nos vamos a recuperar con ciclón. Como pueden ver, esas son las habilidades de Zin y el ciclón. Solamente vamos a utilizarlo cuando queramos escapar, no para llegar más rápido, repito, sino para escapar. Así es. Bueno, una vez que conocemos las habilidades de Zin, vamos ahora a jugar una pequeña partida rankeada. Bueno amigos, no hay mejor forma de probar a un campeón que jugarlo en ranke. Así es que vamos a probar a Zin en ranke, pero tienen que tomar en cuenta que Zin es un flanqueador. Si se encuentra un flanqueador en el equipo, no agarren otro porque si no se van a quedar sin curador o sin tanque. Eso es muy, muy importante. Pero pues como yo soy bien reatudo, yo voy a utilizar así, no me importa qué team queremos. Yo voy a utilizar así para que puedan ver cómo utilizarlo en las teamfights, cómo utilizarlo en una partida ranke. Tienes que ser muy cuidadoso ya que tu principal trabajo no es ser línea frontal. Tu principal trabajo es entrar por la espalda de los enemigos y poder hacerles muchísimo daño y aniquilar a aquellos que se encuentran con poca vida. La única vez que vamos a poder entrar como primera línea es al inicio de la partida y nada más. Solamente al inicio de la partida vamos a entrar para poder aniquilar a los enemigos. Así que me voy a dejar de palabras y quiero que ustedes vean de qué manera utilizo a Zin. No soy, digamos, un pro, pero sí considero, me considero alguien que puede manejar a Zin de una forma muy pasiva, agresiva. Y sabe en qué momento debe de entrar a la pelea para poder definir el partido. Y algo muy importante es que muchas veces cuando yo muero se define una partida. Así que deben de tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando entran y cuando salen al campo. Como primera, digamos, que primer tip es muy importante que salgamos con el ataque básico para incrementar nuestro movimiento y avancemos un poquito rápido. Lo primero que vamos a hacer es hacer esto. Entrar y nos vamos a proteger para poder aniquilar, como pueden ver, la First Lot. Los ataques básicos infligen un 20% más de daño. Ahora vamos a flanquearlo. Aquí podemos ver en el mapa 1, así que vamos para allá. Si no es que ya lo mataron. Está por acá. Vamos por el curandero que apareció abajo. Buck. Vamos a matar a Buck. Y muerto. Ahora vamos a curarnos porque estamos muy bajos de vida. Y bueno, muertos. Listo, perfecto. Casi me hago una triple kill. Ahora vamos a incrementar la probabilidad de ataque crítico. Y no podemos activar el ulti porque todos se encuentran llenos de vida. Y vamos a morir. Vamos a escapar. Logramos escapar. Casi. Es que estaban todos. Fue un ataque muy suicida el que acabo de hacer. Pero vamos bien, vamos bien. Vemos el punto capturado por... De hecho ya. Ya capturamos el punto y el tiempo es suficiente para poder capturar. Ahora como todo buen flanqueador vamos a entrar por los costados. Tenemos que agarrar despistados a los enemigos y poderlos matar. Por ejemplo aquí está Buck. Y pues nos vamos a echar a Buck sin ningún problema. Ahora vamos a matar a la imagen del healer. A esta imagen. Para que no se pueda teletransportar. Y una vez se carguen. Podemos matarlo de hecho con el especial. Sin ningún problema. Y muerta. Ahora vamos por la maquinita que hace un tanque. No le puedo hacer nada mientras está activado ulti. Porque si no sería suicidio. Sería un poderoso suicidio. Ya logramos escapar. Ahora vamos a tratar de aniquilar a Buck. Es que esa Jean está muy muy rota. En este momento Jean es uno de los campeones que yo prefiero utilizar. Ya que es asesino. Es un tanque. Y además es healer. Resiste horrores si lo utilizas de forma adecuada. Así que dejanos comentarios si quieres que utilice. Porque también tienes mi mea a Jean. Y puedas conocer cómo utilizarla. Y verte como un super pro. Vamos a matar a Jean. Muerta. Ok. No quiero utilizar mi ulti. Pero Buck está ahí. Así que no. Listo. Buck. Ah. Ok. Fallé mi ulti. Pero pues prácticamente es. Cómo se utiliza así. Tú no eres Genia frontal. Tú te encargas de eliminar a los personajes que se encuentran bajo de vida. O que se encuentran campeando. Como Kinesha creo. Kinesha. Tú te encargas de matar a Cassie. A Víctor. A todos los que son DPS. Y también. Te encargas de matar a los healers. Y de ser posible incluso a los tanques. Pero esa es su ultima opción. Tu principal misión es matar también a los otros flancos enemigos. Y a los DPS. Eso es muy. Muy. Importante. Y pues no queda nada más que decir amigos. Que yo soy Jex Sartén. Por favor déjate en los comentarios. Si te gusta o no. Este tipo de videos. Para poder hacer. De algún otro campeón. Y no me queda más que despedirte. Y decirte que yo soy Jex Sartén. Que tengas una excelente tarde noche mañana. A la hora que se ve en este video. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerde. No lo sabrás. Si no lo intentas. Dale like. Comparte con tus amigos este video. Y pues. Hasta luego. Bye.